Si quieres conocer los 6 motivos por los que puede que no estés perdiendo peso, no puedes perderte este vídeo. ¡Al Leo! En primer lugar, quiero recordarte que perder peso es un proceso que no ocurre de manera lineal, sino que tiene altibajos. Además, es un proceso que depende de que termines gastando más calorías de las que comes, así que tendremos que centrarnos especialmente en controlar estos dos factores de distintas formas. Te recuerdo también que perder peso no es lo importante. Lo importante es perder grasa y lo importante es cómo te veas tú en el espejo. Y ahora sí, vamos a por ello. Lo que haces la hora que entrenas en el gimnasio es muy importante, pero te aseguro que lo que haces las 23 horas restantes lo es mucho más. Si durante el día no te mantienes activo y simplemente vas al gimnasio, puede que no estés quemando suficientes calorías como para generar ese déficit calórico que te permita perder peso. Tengo muchos clientes que consideran que son muy activos porque van al gimnasio todos los días, pero te puedo asegurar que una hora de entrenamiento al día está muy lejos de hacerte una persona físicamente activa. Algo que le digo siempre a todas las personas con las que trabajo es que quiero que tengan una buena relación con la actividad física y con la alimentación que llevan. Prefiero que sigan durante mucho tiempo un plan de entrenamiento o una dieta que quizás sea un poco más permisiva y que les haga disfrutar de su alimentación que un programa de entrenamiento que les vuelva locos y que al final genere una ansiedad que después llevará a un efecto rebote. Un problema que nos encontramos muchas veces en consulta es que a pesar de que conseguimos que las personas pierdan peso, más adelante dejan de entrenar o de comer bien, recuperan el peso perdido e incluso ganan más de lo que tenían en un primer momento. Y por ello, lo que tenemos que intentar a toda costa es evitar las recaídas teniendo en cuenta que los cambios muy bruscos en los hábitos no son siempre la mejor opción. Algo muy importante que tienes que entender es que no es necesario entrenar hasta el agotamiento. Puede ser una buena opción en determinados casos, pero tu cuerpo es capaz de soportar el estrés que supone el deporte, adaptarse a él y recuperarse efectivamente solo hasta cierto punto. Lo que quiero decir con todo esto es que todos tenemos un umbral de esfuerzo mínimo necesario para conseguir resultados y un límite de esfuerzo tolerable por encima del cual nuestros resultados se comprometen. Consiste en que escuches a tu cuerpo y sepas cuánto necesitas entrenar para progresar y cuánto es demasiado. Otro error que puedes estar cometiendo es estar demasiado pendiente de la báscula. Tienes que saber que la báscula solo tiene en cuenta una variable y es el peso total. No ten en cuenta si el día anterior comiste más carbohidratos y por eso quizá hayas retenido un poco de peso en forma de agua. No ten en cuenta si has ganado masa muscular a través del deporte. No ten en cuenta si estás estresado y por eso estás reteniendo líquidos. Te repito que lo importante es que vayas mejorando en el deporte, que te sientas mejor al verte en el espejo y que disfrutes haciendo ejercicio y comiendo bien. Todos los esfuerzos que hagas por mejorar tu manera de comer y tu desempeño deportivo te aseguro que no van a tener ningún sentido si no eres constante porque la pérdida de grasa no es un proceso rápido que ocurre de la noche a la mañana sino que lleva tiempo y compromiso en el 100% de los casos y si alguien te dice lo contrario te aconsejo que desconfíes. En los últimos años se ha empezado a hablar mucho de que la comida real es la clave y muchas personas han empezado a pensar que por el mero hecho de comer comida real exclusivamente ya pueden perder peso cuando esto está muy lejos de la realidad. Comer comida real es importantísimo pero tienes que entender que las calorías importan muchísimo y de hecho puedes ganar peso comiendo comida real. Lo que determina que tú ganes o pierdas peso es el balance calórico o lo que es lo mismo la diferencia entre las calorías que comes y las calorías que gastas. ¿Puedes perder peso sin contar calorías? Sí claro que sí y de hecho yo nunca recomendaré prolongar mucho este proceso pero es verdad que contar calorías es una estrategia que te permite conocer la cantidad de calorías que consumes a lo largo del día mediante tu dieta de manera realista y de manera precisa y esto puede ayudarte a comer más adelante a simple vista si estás consumiendo más o menos calorías de las que deberías. Si te ha gustado este vídeo agradeceríamos que lo compartieses con alguien a quien consideres que puede venirle bien o que nos dejases un comentario para que así podamos ayudar a más personas. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima!